¡No, no, no, no! Cada uno de los deportistas, regionales, municipales, representantes, porque realmente hacen un trabajo con nuestras felicitaciones. En segundo lugar, quiero que inauguramos esta carretera que nos conecta con la empresa para hacer más fácil lo que podemos hacer acá. Y puede que viene de toda la pregunta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Este día le tocó a la ciudad de Bluefield. El día sábado le toca a la ciudad de Chontales y el día domingo le toca a la ciudad de Matagalpa. ¿Cuántos equipos participan? Están participando en este evento un total de ocho equipos, pero el día de hoy aquí en Bluefield hay tres categorías, dos de varones y una de mujeres. Tengo tres años de estar jugando balonman y la verdad, ¿por qué decidí jugar este deporte? Es porque lo miré muy competitivo y ya siempre con la disciplina y con el compañerismo que tenemos cada una. Entonces tratamos siempre de venir recreando y fomentando este deporte para que así vaya de generación en generación y podamos jugar de la mejor manera. Tengo seis años aproximadamente de estar practicando este deporte, pero apenas tres años entrenándolo bien. ¿Por qué lo haces? Bueno, es un deporte muy hermoso, la verdad le hinto a seguirlo, la verdad es una disciplina donde nos enseñan bastantes valores, a superarnos a nosotros mismos y siempre sale un obstáculo nuevo.